hola a todos mis amigos bienvenidos a este tu canal go to viajes el día de hoy vamos a conversar y les voy a dar información sobre qué es la visa familiar para personas que quieran venir a japón en este vídeo yo les voy a dar toda la información necesaria para que tú puedas traer a tu familiar aquí a japón como visita recientemente me han estado llegando muchas preguntas muchas dudas de personas que están próximamente a viajar y que no saben qué documentos se necesitan para para los países a donde van oa los países que van a hacer tránsito entonces en el próximo vídeo yo voy a hacer uno solo de respondiendo preguntas si tú tienes alguna pregunta o alguna duda házmela saber y escríbelo aquí abajito en el cajoncito de comentarios y de esta forma en el siguiente vídeo yo te estaré respondiendo y como siempre agradeciendo a todas las personas que ya están suscritas y a los que no invitarlos a que se suscriban es totalmente gratuito y muy fácil solo tienen que hacer clic aquí abajito donde está con letras rojas suscribirse luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas de esta forma te va a seguir llegando mucho más información sobre viajes restricciones documentaciones etcétera así que sin más tiempo que perder comencemos hola amigos de este tu canal go to viajes para los que por primera vez se conectan a este canal mi nombre es ricardo y el día de hoy voy a dar información sobre qué es la visa de visita familiar para que puedas venir a japón como ustedes saben a partir de marzo el gobierno japonés dio permiso para personas que quieran venir a japón por trabajo por negocios y por estudio también dentro de este planteamiento estaban las personas que podían venir por descendencia me refiero a hijos de japoneses o esposas o esposos de japoneses ahora el gobierno japonés ha abierto un poquito más este abanico ahora también van a poder venir personas de parentesco de primer grado y segundo grado todas estas personas van a poder venir a japón por supuesto con algunos requisitos y alguna documentación que el gobierno requiere para que obtengan su visa esto es para personas que quieran traer a sus familiares personas residentes que viven en japón esto aplica para todas las personas residentes permanentes que están viviendo y trabajando aquí en japón no importa si tú no eres descendiente de japonés esto aplica para todos entonces los dos primeros requisitos que necesitas para poder invitar a un familiar es ser residente permanente y estar viviendo en japón ahora yo te voy a explicar que más documentación necesitas para hacer esta aplicación esta noticia ya está circulando en en varias plataformas de internet en redes sociales pero muchísimas personas esto han tenido confusión esto ha traído bastante confusión dentro de los extranjeros que vivimos aquí en japón he recibido muchas llamadas y muchas preguntas de amigos que están confundiendo de que pueden venir con visa de turistas a japón y esto no es así japón lamentablemente todavía no da permiso para extranjeros que quieran venir de turistas que quede bien claro que esto no es una visa de turistas el gobierno japonés está dando este tipo de visa de visas para visita familiar porque durante estos últimos dos años del corona muchísimas personas no han podido viajar a sus países a visitar a sus familias ya sea madre padres hermanos hijos o nietos y viceversa desde sus países tampoco han podido venir aquí a japón a visitar a visitar a sus familiares este es uno de los motivos por el cual el gobierno japonés está abriendo un poco más y está siendo más flexible para que personas que vivan en japón y que por estos motivos no hayan podido viajar a sus países ahora puedan invitar a sus familiares y se puedan reencontrar aquí en japón entonces para quedar más claro voy a volver a repetir que esto no es una visa de turistas como número uno esto no es una visa de turistas y como número dos he recibido otras llamadas de personas que son residentes que viven en japón trabajan en japón pero no son descendientes de japoneses ellos también pueden aplicar a la petición de sus familiares entonces estas son dos cosas que tienen que quedar bien claro para que ustedes sepan cómo hacer para pedir que vengan sus familias y los visiten aquí en japón ahora les voy a explicar dónde hasta dónde abarca cuando uno dice parentesco del primer grado esto quiere decir que tú puedes invitar a padres y a hijos que están viviendo en el extranjero y que tú quieres que vengan a visitarte entonces primer grado de parentesco es padres e hijos ahora el segundo grado de parentesco aquí se incluye a hermanos abuelos y nietos esto viene a ser las personas que están dentro del segundo grado de parentesco y tú puedes invitar a estas personas dentro de esta petición tiene que haber alguna razón por la cual ustedes quieren invitar a un familiar hay muchísimas razones por las cuales las personas pueden pedir de que algún hermano la mamá el papá vengan a japón dentro de estas están por ejemplo como invitaciones a matrimonios también cuando quieren traer a su hijo y es un menor de edad pues tiene que viajar con la abuela o el abuelo esa es una de las razones otra razón es que un familiar que vive aquí en japón está hospitalizado y necesita que venga su familia de perú para visitarlo hay muchísimas razones por las cuales ustedes pueden pedir que venga un familiar personas que están embarazadas y están falta muy poco para dar a luz necesitan la ayuda de la madre o de la hermana también es una razón para que ustedes puedan pedir que algún familiar que vive en su país en el extranjero pueda venir hay otros casos que son por defunción personas que han fallecido aquí en japón por alguna enfermedad o por causas naturales y se invita a los familiares a que vengan a japón para la misa el crematorio y toda la documentación necesaria también estos son todos las razones en conclusión tiene que haber una razón para que ustedes puedan invitar a algún familiar a que venga aquí a japón les quiero hacer recordar a todos nuestros amigos que cuando vayan a hacer esta aplicación el ministerio de relaciones exteriores de japón va a evaluar caso por caso cada documentación que ustedes entreguen de acuerdo a esto es que van a permitirle o darle las visas el permiso para que ustedes puedan entrar a japón dentro de esta norma que ha dado el gobierno japonés quiero que estén bien claros dice visita familiar hay muchas personas que muy probablemente estén pensando traer a la novia o al amigo y si esto no se puede probar con documentación que son familia directa de primer o de segundo grado va a ser muy difícil que le den esta visa sin embargo yo les recomiendo que vayan a los consulados japoneses de su país para que hagan las averiguaciones pertinentes otro punto que es muy importante que tienen que saber es que esta visa de visita familiar es por corto plazo no es una visa de largo plazo es corto plazo por eso les recomiendo que apenas ya tengan su boleto para viajar y también la visa traigan su PCR negativo en inglés y si pueden traer el certificado de vacunas si ustedes tienen las tres vacunas no necesitan hacer cuarentena aquí en japón si ustedes tienen dos vacunas van a tener que hacer cuarentena en su casa y esto le va a cortar un poco el tiempo de estadía de los que ustedes van a estar aquí en japón entonces les recomiendo de que traigan su certificado de vacunación en inglés de las tres dosis de esta forma ustedes van a estar aquí en japón ustedes van a tener mucho más tiempo para poder compartir con toda su familia que vive aquí en japón otro punto que voy a volver a hacerles recordar el certificado de vacunación es diferente a la cartilla de vacunación y les voy a poner un ejemplo para las personas que viven aquí en japón aquí en japón cuando te pones la vacunación te dan una cartilla donde te ponen unos stickers donde está la fecha y el nombre de la vacuna que te han puesto eso es la cartilla si quieres ir al extranjero tienes que pedir un certificado de vacunación en el lugar donde tú vivas en la prefectura donde tú vivas hay una municipalidad y ahí puedes sacar un certificado de vacunación presentando tu pasaporte y presentando tu cartilla de vacunación te van a dar un certificado de vacunación que está en inglés y esto es para utilizarlo en el extranjero así que para todos ustedes lo digo esto porque aquí en el aeropuerto siguen todavía viniendo personas que quieren viajar y traen la cartilla de vacunación no traen el certificado y por este motivo no pueden viajar así que les recomiendo les hago recordar que el certificado de vacunación es diferente a la cartilla de vacunación tengan esto muy en mente ahora voy a explicar un poco para que ustedes puedan entender cómo hacer qué documentos o qué forma para empezar a hacer esta aplicación de invitación tienen que tener en cuenta dos cosas una es la persona que vive y trabaja en japón y que es la persona que va a pedir y segundo es la persona que vive en tu país y que va a venir a japón a esta persona le van a pedir dentro de varios documentos les van a pedir fotografías partidas de nacimiento cualquier documento que pruebe la filiación o el parentesco con la persona que está pidiendo aquí en japón por ejemplo si ustedes piden a su mamá o a su papá que vive en perú o en sudamérica o en colombia o algún otro país y quiere que venga a japón pues ellos te recomiendo que desde ahora vayan juntando fotografías de cuando estabas pequeño fotografías cuando vivías en tu país esto va a ser que prueba para que vean la filiación y el parentesco que tienen contigo esto ya sucedió hace muchísimos años cuando personas que vivían aquí en japón y querían renovar visas porque decían que eran descendientes de japoneses les pedían pruebas y cuáles eran esas pruebas fotos cuando estaban pequeños con los padres con los abuelos con los tíos entonces ahora para poderles dar esa visa y demostrar que si tienen parentesco de primero o de segundo grado que vayan juntando fotos que vayan juntando partidas de nacimiento o algún documento donde estén los nombres de los padres y los hijos y esto demuestra que sí son familiares en el caso de los que viven aquí en japón los que van a pedir aparte de todo su documentación personal uno de los documentos que son muy importantes es que tienes que presentar una carta de invitación porque tú vas a ser el garante de esta persona también tus recibos de impuestos pagados esto te lo van a pedir de todas maneras también las partidas de nacimiento o de matrimonio o documento que pruebe que la persona que va a venir es tu familiar aparte hay muchos más documentos que tiene que tú tener para hacer la petición ahora en el punto 2 para las personas que solicitan que van a pedir que van a pedir que algún familiar venga a japón dentro de todos los documentos que piden los más importantes son los pagos de impuestos no se olviden tiene que haber pagado sus impuestos del año pasado tiene que estar todos completos esto es un requisito indispensable luego le van a pedir el certificado de trabajo porque ustedes van a ser el garante de esta persona y tienen que demostrar que tienen un trabajo y una solvencia económica para mantener a esta persona durante el corto plazo que van a estar aquí en japón luego van a tener que presentar su certificado domiciliario el yuminhyo que le llamamos aquí también todos los documentos que necesita la persona que va a pedir son documentos de aquí de japón no necesitan nada de perú la persona que está en perú a la cual ustedes van a pedir a ellos les van a pedir la documentación necesaria que demuestra que demuestre el parentesco entre usted y esa persona bueno amigos esto es esto es un poco de los requisitos que se necesita para que ustedes puedan traer a su familia de visita aquí a japón si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta y estén por traer algún familiar que ustedes quieren que venga déjame en la cajita de comentarios tu duda tu pregunta y yo con mucho gusto te voy a asesorar cómo debes de hacer para hacer esta aplicación y que tu familiar pueda venir aquí a japón recordemos de qué al empezar este mes el ministro Kishida dijo de que por el momento todavía no se sabe cuándo van a abrir los permisos para las personas que quieran venir a japón por turismo por el momento que quede bien claro no hay permiso para personas que quieran hacer turismo aquí en japón bueno amigos yo creo que esta es una buena oportunidad para todas las personas que por el problema del corona no han podido viajar a sus países o de lo contrario sus familiares no han podido venir a visitar la todos ustedes ahora lo puedan hacer siempre recordándoles de que compartan esta información con toda su familia con todos sus amigos y suscríbanse de esta manera me ayudas a que el youtube se abra y esta información llegue a muchísimas personas ya sabes suscríbete dame un me gusta y me estás aportando a la apoyando para seguir haciendo muchos más vídeos de información así que amigos nos vemos en el próximo vídeo chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina